Hola a todas y bienvenidas una semana más a mi canal En el vídeo de hoy os traigo un tutorial para dibujar la piel Espero que os sirva y así lo vemos Lo que vamos a hacer va a ser continuar con este dibujo que ya teníamos hecho Que el tutorial lo dejo otra vez en el link de abajo por si no lo encontráseis Pero bueno, que está en mi canal Y como sabéis yo siempre suelo utilizar para piel los colores de Top Model En concreto este, que es como el más clarito, aunque se ve poco Bueno, este blanco obviamente no Este es el que mejor me pinta, que es el más amarillento anaranjado Y luego en un intermedio pues tendríamos este Estos son los que más uso, pero si quisiésemos hacer una piel oscura pues usaría este En el tutorial de hoy vamos a ver uno de piel más oscura Y otro de piel clara Comenzaremos por esta chica de aquí a la que le voy a hacer una piel morenita Solo voy a utilizar un lápiz y os voy a decir cuáles serían así los trucos, entre comillas Para pintar mejor la piel Primero yo empiezo siempre bordeando la zona Imaginaros, voy a dibujar este brazo Voy a ampliarlo Lo primero de todo es bordear Una vez lo tenemos bordeado nos da más la idea de lo que tenemos que colorear Entonces, esta parte de aquí al estar detrás del brazo estará en sombra Daremos una primera capa fuerte por aquí Y ahora simplemente un degradado hacia afuera Yendo desde más fuerte en la parte esta hasta más clarito hacia afuera Ahora para colorear el brazo Pues tendremos en cuenta la parte del codo Y la de la muñeca Y podremos poner, pues por ejemplo Sombra de aquí a la mitad Siendo el codo a lo mejor más oscuro Entonces, suavecito Nunca apretéis demasiado O nos le haremos más fuerte esta parte E iremos difuminando hacia afuera Y ahora para colorear la mano Pues simplemente haremos la raya de la mano Que viene a ser así Más o menos Colorearemos fuerte por el centro Dejaremos esta zona iluminada Zona de debajo de los dedos fuerte Y los dedos un poquito más claros Y ahora esto visto desde la distancia Pues queda una cosa así Y vamos a continuar Por ejemplo, la zona del cuello Para la zona del cuello Es importante saber Que la cara Hace una sombra En el cuello Por lo tanto Bordearemos La zona de sombra Que es esa Iremos coloreando Desde más fuerte hasta más claro Por el cuello En la zona del homoplato Hay que marcarla Si queremos hacer una camiseta escotada Simplemente hacemos dos curvas Y las difuminamos Y las difuminamos Hasta llegar al resto del cuerpo En las sombras Daremos Un poco así fuerte Haremos movimiento circular Repasaremos la zona de la axila Y haremos De fuerte a clarito Como antes Siempre uniendo con las demás partes Para que no quede como si lo hubiésemos pintado a trozos En la parte del interior del brazo Donde vendría a estar el codo Por el otro lado Haremos una especie de triangulillo O Bueno Letra R Aquí Y la mano Como hemos hecho antes Pasaremos los dedos Para la pierna Simplemente tener en cuenta lo mismo Salvo que hay que marcar la zona de la rodilla Para ello simplemente Cogemos donde está la rodilla Y hacemos como una letra C Y difuminamos con el resto Haciendo movimiento circular Siempre marcaremos fuerte la unión entre ambas piernas Para dar el contraste Y dejaremos clarito en el centro Y más fuerte en los extremos Para dar la sensación de volumen El pliegue entre la rodilla También lo marcaremos en el otro lado Y difuminaremos para que no esté tan excesivo Sin pintar Porque luego supuestamente le haremos unos zapatos Así que Se lo dejo para otra ocasión Y La otra pierna Pues viene a ser igual Haciendo el contraste también De fuerte A claro La otra pierna Y de esta de aquí Es lo que voy a colorear por hoy De cuerpo Porque Tanto los pies como esta parte Tengo intención de hacer otro tutorial Explicando pues Cómo crear texturas O cómo hacer la ropa Detalladamente Entonces pues Quiero que me dejéis en los comentarios Qué conjunto le podría ir bien a ella Y vamos a pasar a hacer la cara Yo siempre comienzo Bordeándola Y ahora lo que hago es Repasar un poco La nariz En En los modelos de Top Model No viene la nariz dibujada Solo vienen dos puntitos Entonces Obviamente Cada uno la hace a su manera Yo lo que hago Es hacer dos pequeñas C's A los lados de los puntitos Después hago Como dos rayitas Que lo une con los labios Y después hago otra especie de curva Que lo une así con la ceja Y en el otro lado igual Después Lo que hago es Desde la curva que he hecho Para las cejas Voy coloreando Más suave Hacia el ojo Y lo mismo Desde esta curva de la nariz Y desde fuera Hacia adentro Lo mismo La nariz Dejo Muy suave La parte del centro Y doy sombra Y doy sombra A los lados Después repaso Los agujeritos Del centro Y doy la sombra De la parte de abajo Dejando clarito La parte de medio De las dos rayas Siempre marco La barbilla Así un poquito Y la dejo Clarita Y la parte de arriba Es importante Hacer sombra Donde está el pelo Ahora le voy a hacer las cejas Para que no parezca rarita Para las cejas Pues hago simplemente Una especie de rayitas Por donde la línea Que viene ya marcada Y ya está Y luego para los labios Si queréis unos muy naturales Os aconsejo De la gama de top model Este rosa Que también puede servir Para darle un toque En las mejillas El truco de los labios Es simplemente Bordearlos fuerte Después clarito Y en el centro Otra vez oscuro Este color A lo mejor no era El que más le favorecía A la pobre Pero bueno Es natural Y después Para los ojos Podéis usar Por ejemplo Un boli fino Como este De Stadletter El color Que más os guste Y simplemente Coloreáis el interior Y ahora vamos Con la otra Para esta Voy a usar El tono naranja Salmón Carne Y voy a usar La misma técnica Que he usado En el otro Así que Teniendo en cuenta Las explicaciones De la anterior De los lugares Sombreados Voy a proceder ¡Suscríbete! 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 Bueno y esta es la parte que voy a colorear de piel de la pelirroja Teniendo en cuenta la cantidad de espacio que he dejado sin colorear También ir pensando por favor en los comentarios que os gustaría que hiciese de conjunto Si es por ejemplo, a esta le podría hacer un bañador O a esta a lo mejor una falda O si queréis que recree algún tipo de textura Por favor, hacedmelo saber en los comentarios Al igual que qué tipo de zapatos os gustaría Y ahora voy a pasar a la cara ¡Suscríbete al canal! Y hasta aquí el tutorial de hoy Dejadme en los comentarios qué os ha parecido Si os ha sido útil Y recordad que espero vuestras votaciones para el próximo vídeo De cosas en detalle Que será de la ropa o de los zapatos De lo que más me pidáis Bueno, espero que os haya gustado mucho este vídeo Recordad, dejadme en los comentarios Qué conjunto O si no es para este vídeo O la continuación Para otras propuestas del futuro Y nada, me despido de vosotros Os pido disculpas por no haber subido vídeo en tanto tiempo Intentaré hacerlo más a menudo Y nada, que sepáis que os quiero Y que estoy en redes sociales Que os las dejo todas por aquí abajo Un besito Y feliz San Valentín